De barrio pero vale más que un Lamborghini Natural pero no le caben en la mini Se enamoró de mí, yo me enamoré de ella Quiero que viva como reina en Santorini Ella es mi shorty, no le copia na Ella siempre está pa' mí cuando hay mucho no hay na Mi fantasía es pa' esta realidad La que siempre ve mi luz en esta oculta Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Si la nota estaba o la que me motiva No puedo despegarme de ella es adictiva La baby rompió la expectativa Ella es sencilla pero diva Le queda bien lo que se pone En la calle una dama en la cama propone Ahí es donde le importan las posiciones Con todo lo demás es sin complicaciones Prendemos y nos vamos en un fly Ay, es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o es night Si es medallo o es en Dubai Prendemos y nos vamos en un fly Ay, es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o es night Si es medallo o es en Dubai Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más